saludos mis amigos suscriptores y amigos anónimos de todo el mundo aquí se lo voy a dar una vez más el de pesca en turas con bachilleros voy a iniciar acá un rato de pesca acá un par de horas a ver que onda como me va por acá ya les voy a mostrar aquí el lugar donde ando el mar está chulada es una belleza voy a hacer el primer tiro ahorita les muestro aquí el área donde estoy ahí van a chequear bueno al principio del video ahí medio les mostré el océano está una belleza ahorita así que buena onda póngase cómodo aquí un rato bienvenidos a otro pequeño cortometraje para todos ustedes acá me cortesía chelera hey saludito me vamos a ver qué onda como me va voy a hacer el primer tiro a ver qué onda con suerte amarro algo de entrada ahí me así que crucen los dedos por allá me vamos a empezar señores no hay oleaje fuerte ahorita está calmado a ver si yo le tengo fe cuando está el oleaje fuerte tal vez a algunos ya les ha pasado que les ha ido con oleaje el oleaje está medio algo agresivo me se pone bueno a veces la cosa ahorita está mancito me les voy a mostrar aquí como está la cosa me me vean me vean acá estoy mire acá está chile el rat mire en esta zona mire está bonito está bonito la verdad mire mire está bien mancito me ya voy a calar un tiro por aquí cerca mire ahí tengo ya la otra caña mire ya la voy ahorita ahí está mire dando la licencia para dos cañas que me permite usarla usarla sin problemas aquí que caiga el fichinger el ranger entonces le voy a calar señores le voy a calar con otra caña a ver qué onda a ver cómo le va a hacer el rat mire ahora está suave la mareja mire está la drenaína hay veces cuando está la mareja fuerte mire de entrada gran pica asome qué onda ahí está suave mire ojalá que así como está bonito el mar ahorita me vaya bien me vaya bonito también a mí mire así que saludito y a ponerse cómodo una de más acá cortesía chero rap mire aquí está la pinta de siva mire ya sabe que está de paciencia paciencia mire que así es la pesca mire ok para los conocedores de esto ya saben a lo que me refiero mire así que saludito y a ponerse cómodo ahí en mi casita o de qué hora que le llegue la señal de pesca chero rap mire ya sabe cualquier parte del mundo cualquier parte del universo planeta ya donde le llegue la señal mire buena onda allá para sincronizar el canal de pesca chero rap mire ok aquí voy a enseñar un rato más voy a enseñar otra caña a ver qué onda men pendiente pendiente cualquiera amarra y lo verán pronto men señores hubo un pique acá qué onda se amarró algo pesadito qué onda ahí mi qué onda ahí vamos a ver qué no puede ser wow uh tremendo cálico men miren mi tremendo cálico papá wow tremendo cálico el escabo voy a hacer aquí miren creo que hice mala grabación señores me ahorró desprevenido wow wow man no tiene que tener la medida se pasa señores wow mire qué tremendo cálico está grande men miren corto si a chero rap señores lo vamos a medir lo vamos a medir miren señores catorce pulgadas es la medida este tiene vean está uh catorce con casi catorce y medio tiene se va señores se va por certamen bueno ya les trae el primer amarre del día señores así que buena onda ahí por seguir viendo el vídeo y gracias por comentar y dejar su like démosle bueno mis amigos el primer tiro que hice vieron va hice un amarre luego luego como a los 10 minutos cayó un tremendo cálico catorce pulgadas y media casi voy a hacer otro por ahí mismo a ver qué onda a ver si tengo la misma suerte men ahí están ahí están ya hubo primer amarre señores primer pique primer amarre del día así que saluditos mis amigos suscriptores y amigos anónimos de todo el mundo que ven el canal después que tiro con el chero rock men aquí llevándole otro pequeño cortometraje para todos ustedes men buena onda men uy acaba de picar la voy tirando no creo men le vamos a poner la campanita primero a esta aquí la vamos a dejar aquí la vamos a dejar señor miren estamos aquí once hacemos otro amarre así que ahí está miren tremenda basura en el marrón bueno aquí está la señora a mí no queda de otra un amarre se amarró algo ahí abajo men a ver qué es un amarre espero que sea algo bueno men que viene que viene que andas ahí que andas ahí una morrosaria no creo si captura de una hermosa hermosa moja rosaria señores volvieron la moja rosaria miren chulada men oh men ya tenía rato men que no hacía un amarre y una hermosa 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 rosaria esta en buen tamaño esta men si buen tamaño men estas son buenísimas men bien señores captura de una hermosa moja rosaria men ya tenía rato que no agarraba una moja rosaria men ya para todos ustedes men cortesía chelera rag men captura de una hermosa moja rosaria volvieron ahí está señores vamos a poner ahí bueno ahí está vamos bien vamos bien vamos bien segundo amarre del día entonces sigamos sigamos señores ya están unos amigos miren han venido varios pescadores por allá llegaron como ocho personas y un solo hasta creo que están comiendo allá llegaron otros dos muchachos ahí un amarre y una hermosa moja rosaria men bueno pues sigamos bueno pues amigos estamos estamos no nos hemos ido todavía men ya agarramos una moja rosaria con un tiro aquí por esta zona a ver que onda como me va ya llevo un buen cálico de buen tamaño men llevo y la moja rosaria que vieron que acabo de amarrar ahí men oye ganarse ganarse lo bueno que es diversión miren miren cuanta gente ha llegado por allá men ahí están otros amigos men que han llegado los invito los invito a que se vaya en familia usted solo con su hijo su amigo su primo lo que sea men a aventurearse en esto lo que es la pesca le va a gustar papá le va a gustar men ya va a ver ya va a ver papá más se hace el primer amarre que haga uh cállese bienvenido no tan fácil salen ya después de esto jaja algo se me arrolla abajo señores vamos a ver vamos a ver que onda oh man ah 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 mantarraya men puede ser ah pesada men ah 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 ay ah 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 miren ah ah tremendo tremendo mata rajas ah y esta se ve como si ya la habían capturado creo que no trae el agujon be no sé si lo logran bien así que me dio pelea bueno pues las vamos a liberar con cuidado porque estas son peligrosas mirad me botó el cumbo si más ya se iba yo a la caña así que vamos a tener cuidado con estas ahí está se ve como si ya le cortaron la punta aquí sale un ceviche miren miren como tira la cola parte de la defensa de ella no le veo punta pero por las moscas ahí está el señor la vamos a liberar de este lado para que no me estorbe de aquel lado ahí está vamos a ir se va señor estaba pesada bueno sigaos pues y y y y y y y y Gracias por ver el video.